Música Desde hace algunas semanas se viene hablando en todos los medios de comunicación del eclipse total de sol que se va a producir el próximo martes 2 de julio Río Cuarto va a ser uno de los sitios privilegiados para poder contemplar este fenómeno astronómico es por eso que en la entrevista de esta tarde vamos a estar hablando de todos los detalles de las actividades gratuitas que se van a estar produciendo aquí en nuestra ciudad de la mano de Alejandro Radevich que ya está con nosotros, muchas gracias por venir Bueno, gracias por la invitación Bueno, venís en representación del observatorio que se encuentra en el ex colegio nacional hoy el IPEM 281, contanos en primer lugar cómo vienen trabajando desde este lugar Bien, el colegio cuenta con un observatorio bien como Bodesis, con un telescopio y el colegio a su vez, en su propuesta curricular, tiene la especialidad Ciencias Naturales con los estudiantes de sexto año, el último año, hace varios años que se trabaja en una actividad un proyecto de divulgación, un proyecto de divulgación de la astronomía En este espacio lo que se trata de brindar es distintas reuniones con colegios de diferentes niveles inicial, primario, secundario y en este lugar, como te decía, van a visitarnos, nuestros estudiantes los reciben abordan distintas temáticas sobre la astronomía últimamente, claro está que fue el eclipse total de sol y bueno, lo que se trata es esto, de socializar, democratizar estos conocimientos que quizás no están al alcance de todos los jóvenes de nuestra ciudad Este trabajo lleva muchos años, ¿cómo hacen para mantener este observatorio? Bien, nosotros dependemos de la provincia, el observatorio está funcionando, tiene un telescopio que es antiguo, siempre por suerte tenemos también el soporte técnico del observatorio de Córdoba y bueno, vamos trabajando en conjunto entre los docentes, los distintos estudiantes que van pasando año a año y nos está yendo bien, por suerte Y es único este colegio que tenga esta especialidad en astronomía incluso es el único sitio de toda la ciudad de Río Cuarto ¿Qué respuesta obtienen por parte de los estudiantes o de las personas que visitan este lugar? Bueno, por suerte siempre la gente que llega se va muy contenta, los jóvenes, los niños el hecho de poder observar con el telescopio, este instrumento de observación algún astro en el firmamento, la luna en particular nosotros organizamos la visita en función de la fase lunar que está a nuestro alcance en ese momento y muy contentos, siempre se van muy felices todos, por suerte Y ahora para desarrollar todos los conocimientos a pleno justo viene este fenómeno astronómico del que se está hablando en todos los medios de comunicación ya van varias semanas que venimos escuchando de eso pero comentanos un poquito qué va a pasar el próximo martes Bueno, desde el plano científico se va a alinear el sol, la luna y la tierra este fenómeno ocurrió por última vez en la década del 40 si bien los eclipses totales de sol no son fenómenos que no ocurren seguidos suelen ocurrir 5 veces al año solo que por nuestro sector, nuestra latitud es donde va a pasar el cono el cono de sombra puntualmente la umbra se denomina el mayor oscurecimiento y por eso que es un evento tan particular en 300 años más adelante se prevé otro suceso similar Claro, es por eso que las ciudades del centro, o bueno, en Córdoba generalmente en San Luis, en Chile van a ser los lugares privilegiados para ver este fenómeno Exactamente, el oscurecimiento va a comenzar en los océanos va a cruzar, va a entrar por la Serena, Chile va a pasar por San Juan, San Luis, Córdoba parte de Rosario y parte de Buenos Aires Y justamente es tan lindo observarlo o ser uno de quienes presenciemos este fenómeno porque en pleno día se transforma en la noche, ¿no? Exactamente Esa es la consecuencia de esto Claro, la alineación entre el sol y la luna comienza lo que se llama la penumbra a las 16 y 30 aproximadamente ahí vamos a empezar a ver esta alineación que te comento y a las 17 y 40 exactamente se produce la umbra que es el oscurecimiento total y dura aproximadamente dos minutos Luego ya viene lo que sería la noche de ser porque el sol se oculta en el horizonte Claro, ¿y en esta franja horaria hay modificaciones de temperatura o de alguna condición que se genere a partir del eclipse? Claro, o sea, yo te voy a comentar lo que dice la gente que ha podido presenciarlo porque como te decía, gente de nuestra edad o no ha podido a no ser que se haya ido de otro lugar del planeta pero lo que comentan es que sí por ejemplo los animales que tienen distintos comportamientos en la noche al ponerse de noche en ese horario cambian sus costumbres y bueno, ahí se produce este suceso tan extraño baja temperatura y demás Y comentanos qué precauciones hay que tener para poder presenciar este fenómeno que nadie se lo va a querer perder, por supuesto si después hay que esperar 300 años para que vuelva a suceder en esta región Bien, te cuento un poco la actividad que también se prevé y también de paso enganchamos con la cuestión de las precauciones Lo que se prevé es convocar a las personas que estén interesadas al público en general, instituciones al predio del Banco Córdoba Este lugar fue seleccionado ya que tiene características apropiadas para el avistaje tiene un buen despeje en el horizonte no hay arboledas, ni hay edificios obviamente por estar retirado de la ciudad En este lugar vamos a convocar a las personas y se va a generar ahí un espacio de intercambio de conocimientos diálogos abiertos van a venir los astrónomos del Observatorio de Córdoba y bueno, en este contexto vamos a ir viendo cómo se produce la eclipse a lo largo de todo esto que conversamos recién En cuanto a las precauciones claramente uno cualquier día sale afuera y observa el sol y no lo puede hacer por mucho tiempo porque los rayos ultravioleta y infrarrojos nos van a generar una molestia visual en este caso pasa lo mismo, solamente que al haber una alineación entre la luna quizás esto tenga un poco el brillo del sol y tendemos a observarlo un rato más por eso es que se prevé utilizar filtros especiales por ejemplo los anteojos para eclipse que se fabrican en el exterior, tienen una graduación especial y filtran estos rayos que tengo yo de alto contenido energético y nos pueden dañar los ojos y además de eso también se pueden utilizar los filtros de máscaras de soldar que responden a la norma DIN 14 que es una graduación específica ya que si son de menor graduación puede pasar algún rayo que siga dañándonos la visual y la tercera opción sería la observación indirecta que es mediante un dispositivo de fabricación casera que se denominan cajas cámara oscura son cajas que se pueden fabricar fácilmente están por todos los sitios, las técnicas de fabricación una caja de cartón donde uno le coloca en un extremo pegado un rectángulo de papel aluminio en el otro extremo un papel blanco a modo de pantalla se le hace un calado y uno de la espalda al eclipse apunta este artefacto y ve la proyección en este caso del sol siendo destruido por la luna o sea que hay muchas posibilidades para presenciarlo para poder ver este eclipse además obviamente de los medios electrónicos que va a estar dirigido en vivo por los distintos canales de YouTube las transmisiones de televisión por ejemplo y hoy conocemos la noticia de que tal vez el gobierno de la provincia de Córdoba done algunas de estas herramientas algunos lentes para las actividades que se van a estar realizando en Río Cuarto en la población, en Villa Dolores en estas localidades que van a tener actividades específicas ¿es así? exactamente nos han informado que van a estar suministrando lentes especiales para el eclipse no obstante nosotros recomendamos a las personas que traten ya sea de conseguir un filtro para máscara de soldar los lentes también se pueden comprar sé que acá en Río Cuarto había un comercio que lo estaba vendiendo y si no un artefacto de esto de fabricación casera una cámara oscura lo que sí es clave utilizar estos métodos porque puede haber secuelas que son importantes y es importante evitarlo obviamente y acá en el Banco de Córdoba va a ser abierto todo público gratuito y tal actividad exactamente así te he previsto para que bueno se acerquen las personas interesadas y pasen un buen rato ahí y más allá de este fenómeno que vamos a ver el próximo martes que bueno ahora mantiene el foco de la atención de todas las personas pero ¿cómo ves la actividad astronómica en Río Cuarto generalmente? ¿se está desarrollando? ¿cómo está en comparación? me decías que están muy relacionados con el Observatorio de Córdoba también sí, por suerte tenemos el apoyo de ellos también hay un interés generalizado por los jóvenes, los niños de acercarse al observatorio sobre todo desde las escuelas se lo motiva organizando estas visitas y bueno eso a nosotros nos parece bárbaro además en el observatorio nos visitan semanalmente los amigos de la astronomía es un grupo de aficionados interesados en el tema de diversas edades, de diversas profesiones pero que tienen en particular este amor por la astronomía y bueno también son fuente de conocimiento y que está bueno que la gente pueda llegarse a este lugar y también adquirirlos claramente ¿por qué es importante brindar estos conocimientos sobre la astronomía? algo que tal vez nos parece algo tan lejano, pero tan interesante al mismo tiempo que nos llama la atención sobre todo en los pequeños, en los estudiantes y en los colegios y nosotros que venimos de la educación creemos que todo conocimiento que se pueda transferir de una generación a otra es importante la transmisión de la cultura es lo que llamamos todo conocimiento es liberador y nosotros que entendemos la pedagogía de esta forma a nosotros nos sirve nos llena de alegría poder estar en estos procesos de enseñanza y aprendizaje porque también nosotros estamos en continuo aprendizaje te quiero aclarar que yo no soy astrónomo vengo desde la rama de la electromecánica pero también tuve la oportunidad de sumarme a este grupo de trabajo en el Colegio Nacional y es un desafío donde todo el tiempo estoy aprendiendo en conjunto con mis estudiantes también así que desde esta perspectiva estamos aportando nuestro granito de arena bueno justamente también lo pienso de que está bueno que ocurra justamente este eclipse y que en nuestra región sea la más adecuada para observarlo porque vamos a recibir la visita de un montón de personas de distintas disciplinas, profesionales, público en general y eso también va a permitir el intercambio de experiencias, de conocimientos eso va a ser rico también a nivel turístico lo imagino exactamente, tiene un enfoque turístico también el evento es más nos han llegado algunos datos con respecto a la población por ejemplo ya había reservas creo que 500 plazas habían reservado para turistas que venían del exterior son personas aficionadas a la astronomía que por decirlo de una forma persiguen este tipo de eventos, los eclipses y bueno, tienen la posibilidad ellos de viajar por distintos lugares del mundo e ir conociendo demás de esa cultura, de ese lugar geográfico el evento es como la usina que moviliza a esta escuela de intercambios culturales bien, bueno reiteranos la invitación entonces para el próximo martes y para quienes estén interesados en conocer el observatorio de la escuela bien, en cuanto al observatorio del colegio trabajamos en visitas nocturnas donde nosotros tenemos organizado una agenda se contacten con nosotros después te paso los datos le damos una fecha eso se realiza de noche y se realiza una observación además de este intercambio que te comento esta divulgación de temas diversos sobre astronomía esa es una propuesta la otra propuesta es salir a visitar alguna institución que no pueda realizar la visita nocturna nosotros nos llegamos y conversamos sobre temas de interés en general bueno, ahora el foco es el eclipse hemos visitado algunas entidades colegios primarios también secundarios y hemos tratado estos temas y bueno, ahora puntualmente el evento del martes va a ser en el predio del Banco Córdoba pasando la rota de Canal 13 a unos 600 metros a partir de 16 horas están convocadas las personas que estén interesadas y bueno, los esperamos a pasar un buen rato bueno, muchas gracias por tu aporte y seguramente cuando surja algún otro tema te vamos a invitar nuevamente a este espacio bueno, muchas gracias y les agradezco el espacio bueno, de esta manera entonces pasaba Alejandro Radevich integrante del observatorio del IPEM 281 el ex colegio nacional de nuestra ciudad de Río Cuarto anticipando lo que serán todas las actividades especiales por este eclipse total de sol que podemos presenciar el próximo martes 2 de julio vamos a la pausa, ya volvemos ¡Suscríbete al canal!